¿Qué es la religión de la religión? Las cosas en las que la gente cree, en algunos casos horrorosos y siniestros, las cosas extremas por las que la gente está dispuesta a morir. Prepara tus oídos para lo que estás por escuchar. Si estás parado, te invito a que tomes asiento, porque te vas a ir de nalgas, porque hoy vas a conocer lo que quizá sea la religión más extraña, bizarra y siniestra del mundo. A sí mismo, a su máximo mandatario, el pontífice, el fundador y líder de esta religión. Para entender a la iglesia de Maizono, tenemos que estar claros en el significado de su santa patrona y piedra angular. Sayaka Maizono es un personaje en el anime Danganronpa. Su título es de super idol de bachillerato o idol de secundaria en Latinoamérica, ya que fue la cantante de un famoso grupo de chicas idols en Japón. Sus fans se hacen llamar Sayakers. Sayaka es una chica que lleva el cabello de un tono azulado oscuro, ya que es una idol, como te dije anteriormente. Sayaka se muestra como una chica dulce, alegre y confiable. Ella se hace amiga de Makoto Naegi, a quien considera su amigo. Todos tenemos en la vida alguna personalidad a la que amamos, desde estrellas del deporte hasta idols del K-pop. La lista es vasta e infinita. Por supuesto, esa lista también incluye personajes de anime. Hoy en día, ¿quién no ha oído hablar del polémico término waifu? Pero la iglesia de Maizono va mucho más allá de esto. Su fundador, Tobin Jacobs, es un artista que se dedica a la creación de material impreso en cartón de personajes de anime, hasta influencers o youtubers, caracterizados principalmente por su gran tamaño. Sin embargo, lo que lo vuelve un caso peculiar, es que la mayoría de su trabajo está dedicado a un personaje en particular. Sayaka Maizono. Este hombre cuenta con docenas de figuras de Maizono en tamaño real a lo largo y ancho de su casa. Un mural de 5 metros. Las habitaciones de la casa se encuentran tapizadas del piso al techo con recortes de su waifu. Hileras repletas de figuras de cartón de Sayaka armadas con un AK-47 como si de un ejército se tratase. Por si esto fuera poco, el artista cuenta con un cuchillo, un revólver y un rifle con su estuche de balas personalizadas con la imagen de Maizono. Si esto no te parece suficiente, su amor por su waifu fue tan grande que lo llevó a convertir su casa en la iglesia oficial de Maizono, invitando a más personas a participar en su culto. Por muy extraño que te parezca el culto, lejos de hacerlo ver como una persona extraña, le jugó a su favor. Este culto captó fuertemente la atención de muchísima gente del medio. El propio creador de Danganronpa le mandó felicitaciones por el esfuerzo en la creación de estos materiales. Y no solo eso, sino que la seiyu oficial de Sayaka Maizono le dio las gracias por no olvidar a su personaje y expresarle todo ese amor. Como cereza en el pastel, la cosplayer llamada Ayamehime, se disfrazó del personaje para visitar su templo y pasar un tiempo de calidad con el afamado mandatario del culto. Si quieres ser parte de la iglesia de Maizono, hay una página web creada por su máximo pontífice, Tobin Jacobs, cuyo link te dejaré abajo en la descripción del video. Pero si ya eres miembro, debes de saber que tu oración oficial es esta. Maizono is best girl A veces, para que te vaya bien en la vida, solo tienes que convertirte en un obsesivo de tu waifu. Si el video te gustó, te voy a pedir por favor que dejes tu like y compartas con todos tus amigos, para que yo pueda seguir haciendo más trabajos así. Te dejo el link de todas mis redes sociales abajo en la caja de descripción. Te ha hablado tu compa el Taco Gaming y te deseo buenas noches.